Te encantaría tener una de estas baguettes caseras para prepararte este increíble sándwich Pero lo más cercano que llegas es a un pan de súper Pero no te preocupes, porque gluten te lo hace fácil Si sos de los que les gusta el pan casero, el pan artesanal, hecho en casa, crujiente y crocante Pero todavía no te animás a hacerlo, hoy vengo con la solución Te voy a enseñar a hacer unas baguettes súper fáciles Lo primero que vamos a hacer es un pullish, que es una masa prelevada, un prefermento Que se hace justamente antes de arrancar con la masa del pan Eso le va a dar muchísimo sabor Vamos a colocar 340 gramos de harina 3 ceros, harina panificable O si tiene una harina de fuerza, mejor aún 5 gramos de levadura, muy poquitito, si usan levadura seca es un gramo Y 340 gramos de agua Lleva iguales partes, de harina y de agua Eso lo vamos a mezclar bien, sin amasar Hasta que logremos que no nos quede nada seco Y ahí tapamos y lo dejamos descansar sobre la mesada El tiempo va a ser simplemente esperar a que duplique Nos puede llevar una hora, dos horas, va a depender un poco de la temperatura Recuerden que la ideal son 25 grados centígrados Buenísimo, ya estamos listos para arrancar con la masa de las baguettes Que lo que caracteriza a las baguettes es justamente que tiene una corteza muy fina Muy crujiente y muy crocante Y una miga muy aireada y muy liviana Ideal para hacer un rico sándwich Esta receta la voy a estar haciendo hoy en la amasadora Pero tranquilamente recuerden que todo esto se puede hacer también a mano En el bowl vamos a colocar el pullish Y ahí le vamos a poner 225 gramos más de la harina que usamos antes Y 10 gramos de sal También va a llevar 85 gramos de agua Que la vamos a ir incorporando de a poco a medida que amasemos Voy a estar utilizando la lira en vez del gancho Porque me resulta mucho mejor para este tipo de masas Seguramente estarás diciendo en este momento ¿No será demasiada masa para ese bowl? Pues sí, tenían razón No traten de hacer esto en casa El tiempo de amasado no es tan importante Y puede variar depende de qué harina usemos Pero sí, a lo que le tenemos que prestar atención Es al desarrollo del gluten Que eso nos vamos a dar cuenta cuando la masa se esté agarrando a la lira Perfecto, eso era lo que buscaba Ya tenemos lista la masa Miren qué fuerza que tiene la masa Eso es la red de gluten Y eso es lo que va a hacer que nos dé una miga súper aireada y súper alveolada Muy bien, ahora que tenemos la masa lista Es el momento de dejarla que empiece a crecer Lo que se conoce como levar La voy a pasar a un contenedor con un poco de aceite Y la voy a dejar ahí tapada por media hora Ya es hora de hacer un primer pliegue Lo vamos a hacer con las manos mojadas para que no se nos pegue la masa Ok, la vamos a dejar descansando Y esto lo vamos a volver a repetir dos veces más cada media hora Miren qué linda y quinchada que se ve la masa Aunque, un tipo opcional, si tienen tiempo Es llevar este mismo contenedor al frío Sí, al frío de la heladera, del refri Y lo van a dejar ahí hasta el otro día Y eso va a hacer que la masa tenga muchísimo mejor sabor Miren la cantidad de burbujas que tiene ahora Pero antes de arrancar, tenemos que preparar algo Esta tela que están viendo se llama cush Es una tela de lino Pero pueden usar la tela que ustedes tengan en su casa Siempre y cuando no tengan mucha pelusa Le vamos a colocar un poco de harina por encima Y ahí es donde van a descansar las baguettes antes de ir al horno Ahora sí es el momento de desmoldar la masa La mejor parte Miren qué linda que se ve Hicimos un muy buen trabajo, créanme que va a valer la pena Ahora la voy a dividir con ayuda de un cornet Y las voy a cortar en porciones de unos 200 gramos aproximadamente Que es un tamaño ideal para el horno casero donde las vamos a estar haciendo Lo primero que tenemos que hacerle es una preforma Que como su nombre lo dice es darle una pequeña forma antes de estirar las baguettes La idea es ir tensando la masa de un lado y del otro Vamos a ir dándole fuerza Pero esto aún no termina Ok, ya las tenemos listas Pero tenemos que esperar unos 20 minutos más a que se relajen Ahora sí es el momento de terminar esas baguettes Vamos a hacerlo con ambas manos Desde el centro hacia afuera Sin desgasificar mucho la masa Sin apretar demasiado Y formando las puntas Así de fácil Y esto lo vamos a repetir con todos los panes ¿No está buenísimo? Vamos a darles un último descanso Las colocamos acá sobre la tela Y les hacemos un pequeño pliegue para separarlas Ya es hora de precalentar el horno Fundamental Voy a estar usando en el horno esta placa de acero Que la voy a colocar en la parte inferior del horno También podré usar una piedra O si no directamente la bandeja del horno El horno lo voy a llevar al máximo 270 grados centígrados La idea es que el calor venga solo de abajo al principio Eso le va a dar muchísima fuerza al crecimiento del pan Si estás usando un horno a gas Esto funciona igual La idea es que todo el calor venga desde abajo Ya tenemos las baguettes listas Miren lo que crecieron Están increíbles Para llevarlas al horno me voy a llevar con una pala Si no tienen una pala lo que pueden usar tranquilamente es una tabla de madera Para que los panes abran en el horno y hagan esa oreja tan característica de este tipo de panes Lo que hay que hacer es un corte Que lo vamos a hacer con una hoja a afeitar Con un cáter La idea es hacerlo muy superficial y en ángulo Y ahora si finalmente al horno Le voy a dar primero solo 10 minutos Y no hace falta que le agregue vapor Porque como el calor viene solo de abajo No se van a secar Y ahora si miren que linda oreja que hicieron Paso el horno a 250 grados con calor completo Y ahora si tenemos las baguettes listas Miren que color que tienen Y además están super livianas Ya estamos listos para hacer el sándwich Apenas salen del horno como están muy calientes Lo ideal es colocarlas sobre una rejilla Para que corra el aire por abajo y no se humedezcan Díganme si no se ven geniales Y obviamente no puede faltar una linda foto para Instagram Buenísimo Ya es hora de cortar esos panes y ver como es esa miga Miren que super miga Alveolada, aireada Es increíble lo que puede lograr Una muy buena fermentación Bueno, vieron que al final no es tan difícil Hacer un rico pan en casa Podemos dejar un poco de ir al súper Y prepararnos unos increíbles sándwiches Déjenme acá en los comentarios Qué les pareció esta nueva receta Suscríbanse, activen la campanita Y estén listos para un nuevo video de Gluten Morgan Espero que te haya gustado el video Si querés seguir profundizando en técnicas de panadería con masa madre Te invito a que visites todos los cursos que tenemos para vos En glutenmorgantv.com Nos vemos